El niño ya confió condena Ya venció el esquema de quedarse y no salir Pues la ventana está cerrada ese día Y se ve pa' por el cielo que perdía Bendito delito, verídico, estricto, inescrito, animal Dime que espera, somos esferas, camino al final, es real Busco maneras de veras de romper barreras, ser no mental Resucito en el rito, recito y vomito algo en la instrumental Evito los gritos, quito del sitio lo que me hace mal He entendido lentamente el pulso, el curso de esta espiral He aprendido con el tiempo a mantenerme distante de su canal Diga lo que quiera en la vida, una rueda que no para de girar Un universo lirical, vital, el cual cultivo y siembro Es otra noche pa' meditar, pensar en mi cuaderno Encontrando puentes ocultos entre recuerdos Explorando planos de la mente entre estos textos Cantó el fin, el inicio, el silencio, el vicio, lo intenso Un revoltijo que trenzo, tranquilo, pero escribo denso Pinto este lienzo, te miro, me inspiro y me tiro directo a este verso Respiro, expiro, apiro, papiro y te escribo lo intenso Me siento afuera a ver como todo esto de a poco crece Las hojas marchitas caerán, el árbol es lo que permanece La lluvia cae tras abundancia, ansia y entristece Al ver lo que pasa en esta ciudad carnaza de gordos peces Me quedo la noche esperando a ver si pronto amanece Cuidando la raíz de este sistema que quema y enloquece En este refugio de rarmonizo escribo a las 413 Agradeciendo la vida a lo que da, pese lo que pese El niño ya cumplió condena Ya venció el esquema de quedar Si no salir, pues la ventana está cerrada ese día No se ve pa' fuera el cielo gris del día Cada bóveda hay silencio que nos marcará Guardando rap raíces en este cabal Nos dice el rumbo hasta el final, tranquilo Medito, vibra, cante el infinito Tinta, gracias por decirlo y un perdón al tiempo Eliminar el hábito, uno elige el campo donde florecer Escusaban y vienen musas pa' mis seres Crece mi pulso en la armonía y mi refugio Me ese estudio de la mente mutuo, burdo, pasadizo, estrello Y si este trueno baja, deja su entidad Estamos esperando pa' existir, de verdad eso es vida No necesito estar latiendo pa' vivirla Misterios no me siguen ni yo a ellos Y si este trueno baja, deja su entidad Estamos esperando pa' existir, de verdad eso es vida No necesito estar latiendo pa' vivirla Misterios no me siguen ni yo a ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!